Esto es la radio Ataca. Hasta que esto arranque. Esa señal permitiría que el pueblo argentino diga, bueno, estamos haciendo todos el sacrificio. Pero la casta política, por ahí no se toca el sueldo, nunca. Plata que entra, no sale. Es la premisa de los políticos. Plata que entra, no sale. Va y se encanuta. Si Milei da esa señal, que me parece que le está faltando audacia para hacerlo. Mirá que Milei, decían el loco Milei, el motosierra. Hacelo, Javier. Poner 25% menos a toda la clase política y pedirle al Poder Judicial de todo el país, no solo al de Buenos Aires, al Federal y a los que están en la Corte Suprema de Justicia, sino las Cortes de todas las provincias, que tomen el ejemplo. Un 25% menos, no se va a morir nadie. No digo para los empleados judiciales, los empleados de la legislatura, los empleados del centro cívico. Hacelo acá también, que los gobernadores tomen el ejemplo. Estaría bueno que tomen el ejemplo las Cortes de Justicia de las provincias, que tomen el ejemplo las legislaturas de las provincias, los consejos deliberantes, pero con el personal político, con la gente de alta jerarquía, el juez, el fiscal, por ejemplo, el cortista, por decirte el senador, el diputado nacional, los diputados provinciales, los concejales, los intendentes. Un 25% menos, muchachos. ¿Sabés el ahorro que le provocás al Estado? Sería impresionante. Esa señal está faltando, porque ya dio una señal de que viaja en aviones de línea, y está bueno. Porque si lo comparás con Cristina, te caes de tujes. Escuchá esto que te voy a contar. Los vuelos de Cristina entre el 2019 y el 2023, ¿querés que te cuente cómo fue? 129 vuelos en aviones de la flota presidencial, 129 vuelos, hizo Cristina en 4 años, 59 vuelos en aviones que le prestaba a YPF, solo Cristina, sin contar al mermo, digo, Alberto Fernández. 5 taxis aéreos alquilados, pagados en dólares por presidencia de la Nación. 4 vuelos de ocio en plena cuarentena. Total, ¿sabés cuánto gastó Cristina en vuelos que le provocó gastos al Estado? Entre el 2019 y el 2023, porque claro, ella no puede ir en un avión de línea, la insultan. Le dicen ladrona, ese es el drama. Entonces, se iba o en vuelos alquilados, en taxis aéreos, en los aviones de YPF que se los prestaban, o en el avión de la flota presidencial, directamente. Che, preparame el avión presidencial que me voy al sur a descansar unos días. ¿Sabés cuánto se gastó Cristina en 4 años? 5 millones 250 mil dólares, verdes, verdes, para que te des una idea. Si Milei da esa señal, que me parece que le está faltando audacia para hacerlo. Mirá que Milei, decían el loco Milei, el motosierra. Hacelo, Javier, 25% menos a toda la clase política. Un 25% menos, no se va a morir nadie. Hacelo acá también, que los gobernadores tomen el ejemplo. Estaría bueno. Un 25% menos, no se va a morir nadie. Y vamos a morir nadie. Un 25% menos, no se va a morir nadie. Ahora, vamos a morir nadie.